Paso de la Patria, Corrientes, Argentina. 4 de abril de 2020, a este pescadito, a este dorado, lo vinieron a visitar sus hermanitos. Ahí están todos, un hermoso cardumen en la costa de nuestro precioso río Paraná, zona Arroyo San Juan y río Paraná. Hoy, esta tranquilidad, lejos de pescadores, lejos de ruido de lanchas, un río calmo, cristalino, nos visitan estos hermosos ejemplares de dorado. Maravilloso. Maravilloso.